En Europa, un tren se estrelló con un bloque de metal en una estación de Barcelona, dejando 56 personas heridas, 19 de ellas en estado grave. La policía dijo que el conductor no excedió los límites de velocidad y ahora investigan si fue o se trató de fallas técnicas. El tren llegaba puntual a las 7.15 de esta mañana procedente de San Vicente Caldez, Tarragona. Ha sido un impacto muy violento al final de la vía 11, contra el tope, un bloque de hierro que se ha empotrado unos dos metros dentro del morro del convoy. Muchos de los 70 pasajeros del tren ya se habían levantado de los asientos. Ha sido una frenada y ha sido todo cuestión de segundos. Con el golpe, ha saltado casi dos metros, de aquí hasta ahí. Yo he caído para atrás y mucha gente ha caído para atrás, unos encima de otros y ya está. Se fueron las luces, se bloqueó el tren, todo. Ha sido muy feo, un golpe muy feo. El efecto acordeón ha hecho descarrilar el tren. El maquinista ha necesitado la ayuda de los bomberos para salir de la cabina, sin heridas graves pero en estado de shock. Enseguida los andenes se han llenado de heridos que han sido rápidamente atendidos por los servicios de emergencias. 53 han sido trasladados a centros hospitalarios. La Generalitat ha activado el plan Ferrocatt y el Ayuntamiento de Barcelona el protocolo de actuación por múltiples víctimas. A pesar del accidente, el servicio ferroviario en el resto de la estación, en 14 días, no se ha visca afectado.